hola mi nombre es daniel el día de hoy te voy a enseñar cómo instalar luces estacionarias en tu moto royal enfield classic 350 estos son los materiales un trapo un destornillador de estrella grande y uno pequeño unas pinzas un interruptor de tres cables el primer paso es validar la configuración del cableado de las direccionales para esto vamos a realizar el siguiente proceso tomamos el mando izquierdo de nuestra moto y vamos a retirar los tornillos de la parte de abajo retiramos los tornillos internos de nuestro mando y vamos a validar la configuración que tienen las direccionales en este caso se puede observar que el cable negro con verde es de 12 voltios el cable rosado y el cable negro con blanco son la direccional izquierda y derecha una vez identifiquemos estos colores los vamos a notar y volveremos a armar el mando izquierdo y verificamos que todo funcione correctamente tomaremos nuestro interruptor en este caso este es para cualquier manillar de moto vamos a retirar los dos tornillos que tienen la parte posterior y vamos a proceder a ubicarlo en la parte izquierda del manobrio una vez instalado realizaremos pruebas cuando realizamos algún tipo de instalación la debemos realizar de la mejor manera en este caso vamos a tomar los amarres que están en el manubrio los vamos a retirar y vamos a pasar el cableado del interruptor por este mismo sitio vamos a pasarlo hasta la farola vamos a tomar el trapo lo vamos a dejar en el guardabarros de la moto vamos a coger nuestro destornillador y vamos a retirar la farola vamos a poner nuestra farola sobre el trapo para que no se vaya a rayar nuestra moto buscamos el conector de nuestro mando izquierdo vamos a identificar los cables negro verde el cable rosado y el cable negro con blanco vamos a proceder a pasar el cableado de una manera organizada vamos a retirar el exceso de cable de la siguiente manera en este caso la configuración del cableado sería negro con verde iría con el negro y blanco y los dos cables negros quedarían en el cable rosado y en el cable negro con blanco tienen que quedar bien ajustados que no se salgan para darle mayor estética y seguridad al cableado vamos a ajustarlo con un amarre realizaremos una pequeña prueba antes de ensamblar la moto y procedemos a realizar la instalación nuevamente de la farola realizaremos una prueba con la direccional izquierda y derecha y nuestro interruptor de estacionarias en este caso nuestra moto nos quedaría de la siguiente manera si te ha gustado el vídeo déjamelo saber con un pulgar arriba si quieres que realice la instalación de luces estacionarias para otra moto déjamelo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte al canal se vienen cosas muy interesantes este año gracias y nos vemos en un próximo vídeo y